Hola Speedcuber, en este video te vamos a hacer una revisión de las primeras novedades del año Acá tenemos un ratón, por ejemplo, y acá tenemos el más esperado, el Gun Robot Estas son una parte de las novedades que nos han llegado y vamos con marca Y bueno, el primer cubo que me llama la atención, aunque no parece un cubo, es este ratón de la marca Yushin Si no me equivoco lo han sacado porque este 2020 es el año del zodíaco de la rata Y pues han sacado este modelito, y si no lo han sacado por eso, pues igual se ve bonito para la colección de animales Ya tenemos el tigre, el ratón y el panda que es mi favorito Y además de este, también Yushin nos ha traído el llaverito del tigre Por si te gusta el modelo, pero es muy grande, ya lo puedes tener contigo en cualquier lugar a donde vayas Y de pasada lo puedes volver con todos esos cubos También nos ha llegado el MGC 5x5 de la marca, bueno no, de la marca MGC El 6x6 que sacaron fue muy bueno y a un precio bastante asequible Y espero que este cubo también esté a la par, la verdad le tengo muchas expectativas Luego tenemos de la marca Chigi estos tres Este es un 3x3x2 y este es el 2x2x3 Básicamente ha sacado los dos modelos, las versiones, ¿cómo se llama esto? Cuboides del cubo básico a la vez Y también ha sacado el barrel Este es un cubo que también es muy conocido por todos Pero esta es una versión un poquito más con colores amigables Más con el plástico clásico de Chigi Y vamos a ver en un video aparte que tal es Luego tenemos el esperado Meilong 9x9 Este ya es como que la versión 2 del cubo de la marca Mofanyoshi Cubo en Classroom Y vamos a ver también en un video aparte que tal es Yo también le tengo muchas expectativas Aunque no sea una categoría oficial Igual estos cubos suelen ser bastante rápidos de armar Luego tenemos el muy esperado Y sé que varios ya han estado preguntando por qué no traíamos Es el GAN RS Así es, igual que el GAN XS Esta es la versión S del GAN GAN dejó de producir el GAN R para empezar a producir este cubo Yo le tengo muchas expectativas porque es el cubo más barato de los GAN Y junto con él nos ha llegado el robot de GAN Algo que también han estado preguntando Este es un robot que se puede usar no solo en el GAN Y Sino también en el GAN X Y creo que el XS es el X y le puedes cambiar las tapas Este es básicamente la mayor innovación tecnológica que nos ha dado GAN En todos los cubos Ya que nos permite resolver y desarmar el cubo Así que técnicamente nosotros lo veamos Lo que nos pone más también en un ambiente de competencia E incluso vamos a ver si se puede competir con el robot O si soy capaz de competir contra él Pero bueno, lo veremos en su video aparte Y bueno chicos, ha sido todo por el video de hoy De las novedades del mes de Enero Estén muy atentos porque vamos a ir sacando Uno por uno los videos de estos cubos Nuevos, así que si les llama la atención Asegúnense de estar suscritos Para que les llegue la notificación Cuando saquemos el cubo que más deseen ver su review personal Nos vemos en otro video Chao